Finalizando con la edición central de Canal 6, comentamos antes una noticia bastante desagradable. Una niña cayó de un colectivo en plena ruta. Una nena de tres años que se movilizaba en un colectivo de la empresa Punta Altur, desde nuestra ciudad hasta Pehuenco, cayó insólitamente al abrirse una puerta cuando circulaba por la ruta 249. Este increíble episodio ocurrió alrededor de las seis y media de la tarde, a pocos metros de la rotonda Los Molinos. Según se supo, la niña, que es identificada como Luján Peñalba, de tres años, oriunda de la ciudad de Bahía Blanca, cayó al pavimento cuando la puerta delantera se abrió. La mamá con la pequeña iban sentadas en el asiento del acompañante del conductor, cuando en un momento, y por causas que se investigan, la puerta se abrió y la niña cayó. Rápidamente, el colectivero detuvo la marcha y corrieron a asistir a la víctima, quien sufrió lesiones de distintas consideraciones y fue derivada al hospital Pena. La policía investiga el hecho y la justicia ordenó las pericias de la unidad de larga distancia que fue secuestrada en el destacamento de Bajo Hondo. Y ahora sí, finalizamos en la edición central de Canal 6 en noticias, pero antes comentamos las líneas de contacto. Para Gacetillas, gacetillas.c6n.tv. Para Información, info.c6n.tv. Y para Deportes, de la mano de Sebastián Siracusa, deportes.c6n.tv. Para mantener un contacto con la producción, 435.400. Y para dejar personalmente las gacetillas, Riva Davía 516. Gracias por su permanencia en el aire. Nos reencontramos en las repeticiones que se darán en el transcurso del día. Muchas gracias por haber compartido este día y que tengan un excelente fin de semana.